¿Qué pasa con los foros de pacificación por trabajo pendiente Ciudad de México? Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación de los foros de pacificación en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas por la necesidad ya urgente de sistematizar las propuestas recogidas en los anteriores eventos, publicó proceso. Durazo Montaño agregó que en las entidades, donde no serán realizados los foros presenciables, el equipo organizador recogerá las propuestas de las organizaciones y personas que se han registrado. Lo haremos también mediante otros mecanismos, tuiteo, seguirá abierta la plataforma https2.barra.www. consultareconciliacioninnacional.org.